Cielos azules de ensueño Siempre llenos de luz y de amor Esta noche romántica sueño Con tus dulces mujeres en flor Ojos profundos radiantes Que en el límpido espejo del río Resplandecen cual negros diamantes Y se vierten en claro rocío Amor que pasas cantando Diciendo dulces mentiras Tan bellas cosas inspiras Que morirás perfumando Cuando a tu reja florida Bajo la luna de plata Como una ave perseguida Volará mi serenata A vos, a vos que sabes del amor A vos te pregunto por qué hay dolor Dolor de amar, dolor de olvidar Y en la alegría también hay dolor Dolor de amar, dolor de olvidar Y en la alegría también hay dolor En una tutuma podría caber Toda la alegría que yo conseguí Un gran jazayén no podría a la vez Con todas las penas que dejaron en mí Un gran jazayén no podría a la vez Con todas las penas que dejaron en mí Ay lunita Que entre nubes es un corucosí A vos que te arrullan y te cantan Mándame una esperanza A ver rayito de color De allí hasta el río Piray Que pa' su corriente Mis lágrimas vertí Y de allí hasta el río Piray Que pa' su corriente Mis lágrimas vertí En una tutuma podría caber Toda la alegría que yo conseguí Un gran jazayén no podría a la vez Con todas las penas que dejaron en mí Un gran jazayén no podría a la vez Con todas las penas que dejaron en mí Ay lunita Que entre nubes es un corucosí A vos que te arrullan y te cantan Mándame una esperanza A ver rayito de color De allí hasta el río Piray Que pa' su corriente Mis lágrimas vertí De allí hasta el río Piray Que pa' su corriente Mis lágrimas vertí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!